Antonio Tejado atravesaba un mal momento antes de conocerse su detención. De hecho, el sobrino favorito de María del Monte llevaba tiempo alejado de los medios. A raíz de su paso por el polémico reality de Telecinco, Tejado se sinceraba respecto a sus problemas con las adicciones que le costó años superar. Hace apenas unos meses, el ex de la sobrina de Rocío Jurado volvía a reaparecer en redes sociales, donde compartía un vídeo suyo cantando y tocando el piano. A los 36 años, Antonio Tejado demostraba ser un hombre completamente diferente y que había dejado los problemas de su pasado atrás. Sin embargo, su reciente detención lo ha echado todo por tierra. Y más después de que se haya visto implicado en la investigación de una banda que se encarga de robar casas. En cuanto a su relación con Chayo Moedano, lo último que sabemos es que su ruptura pudo ser el origen de esa gran decadencia que ha sufrido Antonio Tejado en los últimos años. Así lo confesaba el propio Antonio Tejado durante su paso por GH Duo, donde se sinceraba respecto a su pasado con la sobrina de Rocío Jurado. Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Esa relación me la cargué yo al 90%, porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel, reconocía muy afectado y entre lágrimas. De ese modo, Antonio aseguraba que se habría portado como un idiota y un imbécil. Además, daba a entender que le había pedido perdón, aunque no cree que ella le haya perdonado. Después hemos tenido otros problemas en los que ella tendría la culpa, pero en esta cuestión casi toda la culpa la tuve yo, alegaba sobre el fin de su relación. Justo por esos problemas, en la actualidad Tejado ya no mantiene ningún tipo de relación con la sobrina de Rocío Jurado, con la que incluso llegó hasta los juzgados.